¿Emre? ¿Qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! Debemos hablar, por favor. De acuerdo. Deja eso y siéntate. ¿Qué querías con Levent? ¿Vas a robarnos más clientes? No robo clientes, Emre. Trato de mantenerme en pie. Mi empresa pasa por una mala situación. Necesito el trabajo. Por eso me reuní con Levent. ¿Qué hay de malo con eso? Sigues igual. No has cambiado nada. ¿No puedes encontrar más clientes en Estambul? Estuve en contacto con él durante muchos meses. Pero tu hermano lo estropeó todo. Ahora no sé qué hacer. Mi situación es muy delicada. Lo sé. Seville me llamó del banco. Dijo que hipotecaste la casa. ¿En serio? ¿Cómo pudo decírtelo? ¡Qué falta de respeto! Voy a hablar con ella. Aileen, cálmate. Como yo te compré la casa, sintió el deber de decírmelo. Eso es todo, ya. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas más dinero? No contestas mis llamadas y me ignoras. ¿Cómo quieres que te pida dinero? Ya he sufrido bastante. Cancela la hipoteca. No. No quiero esta casa sin ti. Puede que la venda. Voy a alquilar un apartamento. Estoy molesta, pero se me pasará. Aileen... ¡Qué, Emre! No quiero tu lástima. Hasta ahora me has apoyado. Pero puedo aprender a vivir sin ti. No dije que quería dejarte. Solo que fuéramos más despacio, darnos tiempo. Te conozco muy bien. Sé por qué dices eso. No planeaba dártelo de esta manera. Pero no quiero conservarlo. Es el anillo que llevaba Zanen. Si mi hermano lo ve, las cosas se van a complicar. Tómalo, véndelo y paga tus deudas. Yo esperaba que cambiaras este anillo por otro diferente. Y ahora me estás haciendo esto, Emre. Puedes quedártelo. No he caído tan bajo. Vete, por favor. Aileen. Emre, por favor, vete de aquí. ¿Qué? Está bien. Llámame cuando te calmes. Y hablamos. No puedo dejarte así. Solo necesito tiempo. No puedo dejar que me arruz con mi amor, quiero dejar elijo.